...mi posición respecto a todo esto. Ok. Una de las cosas que tengo que decir es que yo no creo que sea dueño de la verdad. Ok. Lo que yo digo no es la verdad. Digo lo que yo pienso, lo que yo opino y en mi conciencia es correcto. En mi conciencia. Yo no estoy ni a favor ni en contra del sí ni del no, por ejemplo. Estoy sí a favor de la reelección y a favor de la reforma constitucional. Sí. Nada más que para enfatizar un tema que por lo visto nadie escucha cuando yo digo que estoy a favor de la reforma. Yo no defiendo la enmienda. Defiendo la reforma. Pero soy periodista y no me queda otra que seguir los acontecimientos tal cual están ocurriendo. Por el hecho de que no se va a hacer la reforma y se va a hacer la enmienda, yo tampoco me voy a ir a inmolar ahí en la plaza frente al Congreso. Yo tengo que informar sobre lo que hay. A pesar de lo que yo piense y a pesar de lo que yo crea. Que es un problema que tienen muchos periodistas que no pueden soportar la idea de que se haga algo diferente a lo que ellos piensan. El hecho de estar a favor o en contra de algo no me hace enemigo de nadie. A pesar de que muchos ya me han declarado enemigos. No me hace ni mejor ni peor que nadie. El hecho de que yo le critique a algunos colegas no quiere decir que yo esté en contra de esos colegas y que lo hago con maldad. Lo hago simplemente para expresar lo que yo veo. Ejemplo, Oscar y Menci. Oscar y Menci estuvieron incitándole a la gente a ir a la plaza, no a manifestarse pacíficamente. Lo hicieron de manera muy sutil, pero lo que querían era quilombo. Y eso se nota, hay cuestión de vernos más los noticieros y las veces que ellos participaban. Hay que ir a la plaza, hay que ir a poner el pecho de muralla para detener las afrentadas a tus hermos. Y eso es incitarle a la gente a armar quilombo. Tampoco eso le da derecho a la policía de matarlos, ¿verdad? El crimen de este muchacho fue un crimen alevoso. La policía no podía atropellar ese local sin orden judicial. El muchacho no ofrecía ninguna resistencia, además salía corriendo, todos salieron corriendo. No había ninguna razón para disparar. O sea, eso fue un asesinato cruel. Por ahí leí, no sé si volvió a publicarse, que el policía dijo, el que se atribuyó, el hecho, que a él le habían dicho que los balines eran de goma. Yo leí eso a Yol. Bueno, habría que profundizar ese tema, y si es verdad, entonces hay un infiltrado dentro de la policía que está haciéndole meter la pata. El ministro del interior y el jefe de policía ya fueron rajados. ¿Qué es lo que corresponde en estos casos? Son los posibles que tienen que saltar cuando pasan estas cosas. He sido muy vapuleado en Twitter y directamente, ¿cómo se llama?, bloqueado a la gente que me insultó. Me insultan cuando me dicen que yo estoy vendido. Yo no estoy vendido, lo hago por convicción. Ahora, si de paso me pagan un sueldo también por hacer lo que yo hago por convicción, felicidades. Pero a mí nadie me dice lo que tengo que decir ni lo que tengo que hacer. Digo lo que me parece que está bien y digo lo que me parece que está mal. Repito, eso no significa que yo sea el dueño de la verdad. Quería decir esas cosas y otras más que seguramente en el transcurso de la mañana voy a seguir diciendo. Respecto a la campaña del no, también quería decir una cosa. Hay dos no criterios. Uno es el no a lo que haga el Congreso, sobre todo los que están a favor de la enmienda. Y otro es el no posterior. Porque ahora lo que se supone que se tiene que hacer, los que están en contra de la enmienda, es evitar que el Congreso resuelva el tema de la... ¿cómo se llama? De la reelección. Porque eso es lo que va a pasar ahora, suponiendo que la Cámara de Diputados también aprueba ya la reelección. Lo que se va a hacer después en el referéndum es someter a la opinión del pueblo, si está bien o está mal, esa aprobación. Bueno. Entonces el no actual es evitar que el Congreso saque esa resolución. Sí. Y el otro no ya es una campaña política. Tiene la sutil diferencia que hay. El no de ahora es honesto por parte de ciudadanos que no están de acuerdo ni con la enmienda, ni con el cambio de constitución. El no de ahora es mucho más honesto que el no que viene. El no que viene, eso ya va a ser manipulado por los políticos. De hecho, el primero que apareció con un no en la mano fue Mario Ferreiro. Hashtag no. Eso ya es parte de la campaña por el no. Que está bien. Está bien que se adelante por un lado, pero que no nos traten de mentir. Esa no es una campaña ciudadana. Esa es una campaña de los partidos políticos que no quieren la enmienda. El hashtag no. Porque va a venir un momento en que si aprueban otra vez los diputados, el tema del... ¿cómo se llama? El llamado al referéndum. El llamado al referéndum es algo que se agrega a eso. Que convoca... Que se convoca... No, sí, que se convoca para confirmar que el pueblo está de acuerdo con la resolución. O que no. Que no está de acuerdo con la resolución. Entonces, este... Por eso es que... Pero mucha gente no entiende. No entiende. Incluso hay mucha gente que cree que ya se... Ya se dispuso la reelección de Cárdenas. Y porque a mucha gente se le miente así. Y porque se le miente de esa manera. Bueno, y eso. Ya me voy a ir acordando de otras cosas. No, está muy bien. Yo creo que... Está muy bien. No, está muy bien.